El 20 de octubre tuvo lugar la conferencia Blas de Lezo, el héroe desconocido, en la delegación de la Asociación Internacional de Policía de Madrid. En la mesa se encontraban Jesús Ángel Rojo, autor del libro Cuando éramos invencibles, en el cual se habla de Blas de Lezo, además de otros héroes. Durante 150 años consecutivos fuimos invencibles. Nadie, nadie podía con lo que era España. Antonio Ríos, vicepresidente de la Asociación de Amigos de Blas de Lezo. Las dos escuadras tenían formas diferentes de luchar. Los franceses su tema era ponerse en línea y se le llamaban a cañonazos contra los de enfrente. El contraalminante de la Armada Española, Eugenio Díaz del Río. Era, tenía rigor y tenacidad en la preparación, dominio de la táctica, visión estratégica, iniciativa, valor y arrojo en el combate. Y Antonio Gómez Montejo, presidente de la Asociación Internacional de Policía de Madrid. Un personaje de nuestra historia que estaba muy poco reconocido. A lo largo del evento, los ponentes desarrollaron distintas anécdotas sobre Blas de Lezo. Y el público pudo ver unas proyecciones sobre el book trailer de la obra Cuando éramos invencibles, la noticia sobre la presentación en Miami, el vídeo promocional de la Armada y el vídeo de la fragata de Blas de Lezo. La conferencia acabó con un turno de preguntas. Después, los asistentes pudieron adquirir un libro firmado por Jesús Ángel Rojo y hacerse una foto con los componentes de la mesa.